Varias víctimas de abusos sexuales, físicos y psicológicos cometidos al interior del sodalicio de vida cristiana dan la cara y salen a responder a Luis Fernando Figari, fundador de la congregación, quien en sus primeras declaraciones sobre este caso afirmaba que tales víctimas no existían. Él declaró por 12 horas en la embajada de Perú en Roma por los cargos que se le imputan. Veamos el informe. Yo sí soy una víctima, sí existo y Figari lo sabe desde el año 2000. Son 16 años de lucha y no se quedará callado. De esta forma José Enrique Escardó le respondió a Luis Figari, fundador del sodalicio de vida cristiana, quien llegó hasta la embajada del Perú en Roma para ser interrogado por la fiscal María del Pilar Peralta por secuestro agravado, asociación ilícita para delinquir y lesiones psíquicas. Allí se declaró inocente. A las víctimas, sí hay víctimas, porque a mí no me consta que haya víctimas. Desde Roma, Figari dio una entrevista a la periodista Paola Ugaz para el portal lamula.pe. En Lima, Pedro Salinas, coautor del libro Mitad Monjes, Mitad Soldados, el cual recoge testimonios incluso de abusos sexuales en el sodalicio, recordó cuando en el 2015 Figari reconoció por un correo electrónico que sí habían víctimas. Que Luis Fernando Figari venga a decir, víctimas sí existen, ¿no? Arruinaron la relación con mi padre, Figari simplemente la liquidó, la destruyó y físicamente, digamos, este... El propio Figari me quemó una vez el brazo con una vela, ¿no? Oscar Osterlin fue otra de las víctimas. Él le dedicó 20 años al sodalicio y fue testigo también de los abusos. Hay muchas personas que siguen fanáticamente, digamos, arraigados a esta secta y que no saben de verdad lo que está sucediendo, lo que sucede dentro de las comunidades y sigue sucediendo. Figari ha dicho tener cáncer y estar bajo tratamiento médico. Sin embargo, quienes lo conocen no le creen. No tiene ninguna enfermedad. Si tuviera algún tipo de quimioterapia, pues, o no tendría pelo, o se le habría caído, pues, tiene... está igualito. Pero no solo fueron las víctimas, sino desde Argentina, Alessandro Moroni, Superior General del Sodalicio, quien le respondió. Quiero decirles que esas víctimas existen. Estamos trabajando denodadamente por reparar, reconciliar y ayudar a todas aquellas personas que han sufrido. Figari ha dicho que sí podría reunirse con las víctimas, a las cuales no quiere reconocer como tales. Nos reunimos donde quiera, donde tú quieras. Es más, alguna vez lo planteé a través de un medio de comunicación. Lo hacemos en el Centro Pastoral de San Borja del Sodalicio, repleto de sodalites y yo ahí en el medio. No creo, no creo que de su boca salga un auténtico perdón. El Sodalicio viene realizando una investigación que debe darse a conocer a fines de mes. Esta espera en las víctimas, reconozca el daño que les han hecho y que marque un precedente.